Bien, ya pueden empezar este encuentro, primer encuentro de Winner Semi-Final Senka y Beto, legendario equipo de LCA contra Pottery Man y dos tops Vamos a ver como se desempeña equipo verde contra equipo azul Y nos vamos directamente a Pokémon Stadium número 2 Tenemos ahí un rodillo rápido de parte de este Beto, ya haciéndole ahí un porcentaje Esperando a su compañero bastante bien después de este troll, sin embargo no logró llegar Vemos por fin el Mewtwo de Senka que estuvo abandonado después de un tiempo Lo vemos de regreso después de ese buff que le dieron al parecer en el parche En el último parche que salió del juego Veremos como se desempeña, vemos ahí un juggling de parte de Beto Logra regresar este Potter, oh Perk, sabemos que Mewtwo se nos puede ir rápidamente Pesa muy poquitos de los personajes más livianos Potter para afuera, logra regresar, situación de neutral aquí De parte de los cuatro, Vaker que manda para afuera en este momento A Senkai, ya para afuera, casi se muere de ese, ya vaya Si está bastante liviano, uy se enteró a los dos, se va, se va, se va No se fue, buen día de parte de Potter Sobreviviendo a ese Smash ya en 130% excelente Vemos que saca a Charizard y que buena elección porque si no ya se hubiera ido Pero ese forwarder es suficiente para quitarle el stock a este Mane, Mane intentando cazar a Beto con ese offer No lo logra, pero Senkai fue el que se fue, ¿qué pasó ahí? Ese option se llevó a todos, se llevó a Beto, se llevó a Potter, todo el mundo ya tiene dos stocks Eso está muy parejo, nada más caballeros Vemos ahí un juego neutral de parte de todos, viendo quién controla el escenario Vemos ahí un Sting de Airs, uy casi conecta ese OP haciendo ese Team Combo Bastante buen Team Combo, haciéndole 51% a Beto, Beto mandando a sus compañeros con su compañero Adversario es con su compañero, pero no logra conectar ningún tipo de commonest todavía hasta este punto del juego Vemos ahí Stings de Optils que no lo van a conectar Cuidado, y ahí se equivoqué el juego verde, a veces no es tan fácil conectar ese combo que tienen de throw a Smash Rodillo que no lo van a conectar, uy, vamos ahí un offer que logra conectar a los dos integrantes del equipo azul Da unos más, ahí haciendo el pezón al escudo, lo manda para afuera Buena, buen juego de parte del equipo verde Vemos, será que se nos va, no, no, se nos fue Ops, vemos que logra apenas con la puntita alcanzar a este de Senkai Y Beto se nos fue rápidamente a los cielos, ya quitándole su segundo stock Especialidad que logra conectar, casi se nos va Senkai, ya conciente a 3% Otter, intentando cazarlo, no logra conectar ningún ataque, será Uy, sí, lo logran conectar a ese famoso combo que tienen, no se agarra de la orilla Este Potter, ahí entró, será suficiente, no, no logra conectar nada a Beto Este encuentro que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y de un paro de Senkai le quita el stock A Potter ya, ah no, Senkai todavía tiene sus dos stocks, se está tanqueando en este momento Vamos a ver cuánto tiempo logra mantener este segundo stock, que va a ser vital en este momento Que mantenga ese segundo stock, Nerf, uy, pero este Potter es encargado de quitarle ese stock Finalmente, todos con una vida En cuanto a porcentajes, apenas, no, están medio parejos y sumamos los dos porcentajes de los dos integrantes de cada equipo Vamos a ver ahí a Beto con ya bastante porcentaje Lo están yugleando y sí, con ese mismo yugling es que se nos va Oh, pero de parte de Potter hace que la vida, la última vida de Beto se desvanezca Y en este momento vamos a un dos contra uno Senkai, Senkai ahí intentando regresar Potter haciendo un buen trabajo en el edge Uy, pero Regra lo sabe, el Potter lo supo Y con un down es suficiente para quitarle el stock Y así robándose el primer encuentro de esta Winners Semifinal 1-0 a favor, Potter y Mane Vamos a ver, Senkai y Beto, yo sé que estos dos muchachos son multi-instrumentistas Tienen muchos monos en su escenal, muchos personajes Yo creo que van a hacer un counter, tal vez Senkai saque a su famoso Wolf O Beto incluso pueda sacar a Peach, no lo sé Vamos a ver si hacen algún tipo de counter pick Buen juego de parte de Potter y Mane Ah, pues supieron aprovechar muy bien los errores del equipo verde Y a partir de esos pequeños errores que supieron aprovechar Fue que se llevaron el camino a la victoria Vamos a ver si hay un tipo de cambio No Todo se queda exactamente igual Veremos si logran adaptarse al equipo verde en este momento Y nos vamos a este segundo encuentro de Winners Semifinal Igual, no, no Ahora nos vamos a Pokémon Kalos League Es un escenario un poco más grande en cuanto a horizontalidad Vemos ahí unos strings de combos de parte de Senkai que no se equivoca Al parecer no logra continuarlos Vemos ahí unos nerds de este Mane que intenta aprovechar a Potter No lo hizo tan bien como en el juego anterior Sin embargo ya tienen bastante porcentaje Este, el equipo azul ya tiene bastante porcentaje en este momento Al parecer ya está jugando mucho más tranquilo Está decidiendo tener un juego más balanceado Tal vez, bueno, igual están entrando muy bien a los golpes Uy, qué buen backer de parte de Potter Chávez se vea que le dio a los dos Los mandó para afuera Pero lograron regresar Todavía no salen un porcentaje tan alto Senkai ya iba construyendo un porcentaje Mane con el maceo logra surfacer de ese boring De parte de Beto Beto no logra conectar bien ese off-nash Situación en la que los dos equipos cualquiera Pueden llevarse el stock primero El que lleve, se lleve Y la primera stock tal vez sea Que se haga la diferencia en este encuentro Aunque el equipo azul Pues tiene bastante porcentaje Y ahí rápidamente De un dash Un dash fue suficiente para quitar el stock realmente Para lo tema Vaya No sé si vi mal Pero si fue así No sé si no me lo sabía De parte de Mewtwo Bastante interesante Se va para afuera Beto Se va para afuera Senkai Logra regresar Situación de Let's Guard Sí, logran regresar Sanos y Salvos Pero ahí vemos otro No, se logra salir Pero el off-nash Intercepta a Beto Y Se lleva su primer stock Vamos a ver El smash de Senkai Ahí en la cara de Chávez Sartre Le quita también su primer stock Apenas Senkai Como el juego pasado Igual Está tanqueando su primer stock Stock Que puede ser definitivo Para saber quién gana este encuentro Tal vez se aprendieron De los errores que tuvieron En el encuentro pasado Así que vamos a ver Vemos ahí a Senkai Ya conectando esos strings de combos Jump de parte de Beto Pero no lo va a conectar Uy Entierran los dos Pero los dos escapan Gracias a su porcentaje bajo Dash de parte de Senkai Mantiene afuera A este Mane Logra regresar Buen DI Otros más Vemos ahí En tierra de parte de Beto Pero todavía no es suficiente Está bastante pesadito Charizard Vemos ahí Una situación Cuidado Oper No logra matar Pero Un Backthrow Le quita por fin La vida a Senkai Senkai Ahí es el que está manteniendo En ese momento Del control Del equipo verde Está manteniendo La seguridad Del equipo verde Y unos Remax Le quita la vida A su compañero Lastyman Y un Upthrow Rápidamente Le quita también El Stock Esto ya está Totalmente a favor Del equipo De verdad que Aunque le quiten El Stock A Beto Sigue teniendo Esa ventaja Vemos los Nets No logra conectar a nada Y Uy Yo estaba viendo ahí El Downer Ya era un Downer Casi seguro Para quitar el Stock Sin embargo Logra hacerlo Con un Upper Para hacerle todavía Un poquito más De porcentaje El equipo azul Con porcentajes amarillos En este momento Estamos viendo Si logran Logran quitarle Los Stocks Ya para hacer La luchita Mínimo Ya queremos Un tercer juego Si al parecer Si queremos Un tercer juego Porque el equipo verde Está arrasando En este momento Cuidado Ahí el Manny interrumpiendo A su compañero De su job Pero un Upper También es suficiente Para quitarle El Stock Y un Side B Muy inteligente De parte de Potter También quitándole El Stock A Senkai Ya todos con 4 Stocks Sin embargo En términos porcentuales En este momento El equipo azul Se ve en serios problemas Vamos a ver ahí El equipo azul Intentando regresar Cuidado Buena conversión De parte del equipo ¿Será que se nos va También? No Buen día De parte de Manny Situación 2 contra 1 ¿Será que Manny Hace el milagro? O sea Sería un milagro Realmente quitarle Los dos Stocks A estos muchachos Como si la que están Abajo Vemos ahí Una buena defensa De parte de Manny Se mete ahí Error Pero también error De parte del equipo verde Al no lograr conectar Ese smash Vamos a ver Ahí están viendo Quien de los dos Primero agarra A Manny Le conectan un forwarder Sí Ahí está el forwarder Rápidamente Quitándole el Stock Y así Igualando El puntaje Uno a uno Damas y caballeros Nos vamos al tercer encuentro Entre estos cuatro colóceos Winner semi-final Ahora si estás oyéndome Creo que te perdiste De mi introducción En la cual dije Que no iba a venir Pero me cancelaron Un ensayo que iba a tener Así que Pues estamos aquí Apoyando un poco En el stream Hace mucho que no los iba Que no los veía Ya los extrañaba Tenía como un mes de no No verlos Como dos semanas De no jugar Ya que la última vez Que jugué fue contigo Señor Jara Pero bueno Ya me mandó ahí Mensaje personal Echándome en cara De señor Que nos va a ir En tres meses A los quicklies Pero bueno Eso Eso es tema Para otra ocasión Y nos vamos a Final Destination En este tercer encuentro El encuentro que define En este momento Quien avanza A winners final Cuidado Ahí vemos Ahí Que están Están yuleando Muy feo En este momento Senkai con 65% Y con su livianés Se nos puede ir En cualquier momento A manos de Manner O a manos Incluso de Irizor De hecho Los dos tienen Bastante poder Para matar Vemos ahí Se desempeñe en este momento Y conversión Y conversión Esa famosísima conversión Del equipo verde Así que Le quitan el stock A este potter Salvándolo A su compañero De ese up smash En este momento También este Manner Tiene bastante porcentaje No logra conectar También es susceptible En cualquier momento Y ese smash Un smash que está cargando Ahí Nadie logra Entrarle Nadie logra Castigarlo El miedo es real Porque los porcentajes Son altos Y así Con ese mismo miedo Se nos va Beto Apenas Su primer vida Vaya Bastante Impresionante Beto Tanqueando En este momento Vamos a ver ¿Será que se va? No Este Manner Logra Estar sano y salvo Sin embargo Ya tiene también Bastante porcentaje Buena conversión De nuevo Su conversión De De Semitron Es más Uy Un dos más Que le quita El stock A Charizard Viene parte De este De nuevo Está Manteniendo el ritmo De este encuentro A pesar de que Y no es el que Está tanqueando En este momento Se está llevando Un muy buen ritmo De este Senkan Ahí Confirmando Esos stocks Pero Un upper Un upper De parte De Potter Le quita El stock Esto se empieza A emparejar Pero Ay Se nos fue Y esto hace Que ya nada más Tengamos dos vidas Las últimas dos vidas De winners Tal vez De nuestro equipo azul Vamos a ver Si el equipo verde Logra ya Concretar Estas dos vidas Oh si Lo contrario Vemos a un equipo azul Dándole la vuelta En este momento Vamos a ver Ahí Este man Intentando buscar Esos aéreos Que sabemos Se confirman ¿Será que se nos va? Si se nos fue Tal vez Fue mal Diario Mi simple deporte De evento Pero se fue Es el último stock Ahora es nada más Trabajo del equipo Verde Quitarle la vida Justamente a Potter Y así tener Toda la ventaja En este momento Vemos a El equipo verde Un dos contra uno ¿Será que regresa? Si todavía regresa ¿Será? ¿Se nos va? No Todavía tiene Un porcentaje Relativamente no tan alto Para que se vaya Con ese equipo De converseros Va a regresar Si regresa Ahí vemos al equipo Rock Verde Y se nos fue Buena conversión Esa conversión Que ya la vimos Ya nos la sabemos Todos en este momento Y que sabemos Que le funciona Así llevándose El encuentro Dos a uno Sin calle Beto Bastante bien ¿Cómo estamos muchachos? ¿Muy bien y tú? Eso es todo